Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos al vídeo más especial, uno de los más especiales, pero tal vez el más especial del año, el top de mejores películas del año anterior. Voy a ir directamente al grano con las reglas, con las instrucciones y con las cosas básicas del top para que nadie se haga las preguntas de por qué esta película está, por qué esta otra no está, etc. Por lo tanto, vamos directamente a hablar de este tema. Primero, llega justo antes de los Oscars. Ya sabéis, yo nunca hago el top de mejores películas el último día del año o el primero del año siguiente. Me parece absurdo porque hay muchas películas que no podemos ver hasta enero o febrero y que incluso en marzo estamos viendo todavía. Por lo tanto, me parece una tontería hacerlo en diciembre y luego tener 20 películas que añadir. No tiene ningún tipo de sentido. Así que espero al último momento, al cierre, al último día de los Oscars, que es cuando se cierra definitivamente el año anterior, entre comillas, y empieza el nuevo curso cinematográfico, ¿verdad? Porque premiamos a las Pilis el año 2022. Por lo tanto, ese es el motivo de que llegue siempre, por lo menos por el momento, en estas fechas al canal. Y tenéis los vídeos de los tops anteriores, tanto en la lista de reproducción tops, como si podéis investigar en el canal, pues buscáis el nombre del vídeo y probablemente lo encontréis rápidamente. Top de cualquier año anterior desde que se abrió el canal. Incluso hay uno anterior que publiqué en otro canal, por lo tanto, hay mucha historia. Y con respecto a las reglas, es muy sencillo y siempre repito lo mismo. Las películas de este top están estrenadas en cualquier parte del mundo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022. Ni un día antes, ni un día después. Me vale cualquier tipo de estreno, es decir, yo no soy de los que solo cuentan películas de cine. También me valen películas de streaming, no así directas a vídeo o para televisión, pero bueno, no hay normalmente caso de que aquí tampoco esas compitan. Y tienen que ser películas de ficción. Largometrajes, por supuesto, no cuento cortos aquí, ¿vale? Porque creo que es una diferencia en cuanto a la estructura y demás. Pero no cuento tampoco documentales. Ha habido muy buenos documentales este año, he visto ya todos los de los Oscars. Yo siempre estoy al día con eso, ¿vale? Pero creo que es muy injusto comparar una peli documental, un largometraje documental, con una película de ficción. Bueno, creo que son dos mundos distintos, por lo tanto me parece injusto incluir documentales en este top. Así que son películas de ficción. Y luego con respecto a los estrenos, es muy importante, en cualquier parte del mundo, entre esas fechas, primer estreno. Es decir, si una peli se estrenó en un festival o en lo que sea, en 2021, y su estreno ha sido en 2022, esa peli está en un limbo, porque no estuvo ni en el top del año pasado ni en el de este año. Hay algún caso, pero no son casos especialmente reseñables. Yo creo que este año cumplimos prácticamente con todo lo esperado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a entrar directamente a mencionar películas. Ya sabéis, como soy, yo no puedo hacer un top de películas, en este caso 25 de nuevo. He estado a punto de dejarlo en 20. Pero finalmente he decidido hacer un top 25, y tengo más de 25 películas que no han entrado en el top. O sea, que son como 60 que tengo que ir mencionando hasta llegar al número 1. Pero primero voy a hacer directamente las menciones de películas que no han entrado ni siquiera en las menciones honoríficas, pero que las voy a mencionar igualmente. Es que son muchas. Esto para mí es, entendedlo, el momento en el que yo puedo hablar de todas las películas que me han parecido mencionables, que no han estado en el canal, algunas sí, ya tienen sus reviews, y que quiero comentar. Y lo primero son dos películas que no quiero comentar, pero por un motivo muy especial. Bardo y RRR, o RRR, o Triple R, o como la queráis llamar, ¿vale? Bardo, pues ya sabéis lo que pensé de ella. La quiero destacar solo por la fotografía, pero bueno, es una peli de Ñarritu, es una peli, en fin, que ha tenido nominación en esa categoría en los Oscars. Y RRR, ¿qué queréis que os diga? O sea, me parece, yo no hago pelis de lo peor del año, pero esta locura que ha habido con esta película no ha llegado ni a categoría internacional, ni mucho menos a mejor película, pero hubo ahí un ruido muy importante, y ha habido hasta alabanzas de gente como James Cameron al equipo de esta película. Por lo tanto, yo debo ser el que no sabe nada. Pero me parece, he visto mucho Bollywood, y esto me parece insoportable. Me parece insoportable, o sea, es, 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 bueno, en la escena del tigre, en los bailes, con el drama, no, no tengo palabras. Entonces son películas que no aparecen en el top, ¿de acuerdo? No siento. Tampoco aparecen en el top, pero quiero citar rápidamente A Christmas Story Christmas, que es la secuela de A Christmas Story, que es una peli de hace muchísimos años en la que el chaval ha crecido ya, el niño pequeño, ahora es un padre de familia, y la quiero mencionar porque igual mucha gente no sabe que se ha estrenado, no es especialmente buena, pero la quiero mencionar. Alcarrás, la apuesta española de la Berlinale del año anterior, que ganó en el Festival de Berlín, por lo tanto también creo que hay que mencionarla. Blonde, que la vi en San Sebastián, no es una gran película, pero tanto la foto como sobre todo la actriz principal me parecen una pasada. Chacha Real Smooth, una película, una comedia, también ahí con cositas interesantes que he visto hace muy poco, hace un par de días, y la quiero mencionar así de última hora, pues porque me parece interesante. Chip and Dale Rescue Rangers, una peli directa a Disney+, sobre lo que aquí conocemos como Chip y Chop, las ardillas peculiares, ¿no? Bueno, al estilo Roger Rabbit, tienen que... Es una peli que tiene también su review en el canal, esta película, y no está mal, me pareció interesante. Emancipation, de Antoine Fuqua, no me terminó de convencer esta película, pero bueno, por lo menos creo que hay momentos importantes, y sobre todo la historia que trata y demás es potente. Empire of Light, por supuesto, Olivia Colman espectacular, y sobre todo la foto de Roger Dickens, nominada al Oscar, increíble. Lino Cent, una comedia francesa que me hizo mucha gracia, que vi en San Sebastián. Lightyear, una película de Pixar bien hecha, que evidentemente no es de sus mejores películas, y no ha funcionado en taquilla, lo cual es un poco sorprendente, pero bueno. Y también tiene su review en el canal. Todo esto, casi todo, tiene su review en el canal, ¿de acuerdo? Pero creo que a nivel de animación es una pasada, y recuerdo con cariño el día que fui a verla. La Maternal, otra peli española, que este año ha tenido un montón de buenas apuestas, y esta es muy chula. La nueva película de Pilar Palomero. Modelo 77, otra película española, también vista en San Sebastián, como La Maternal, que me pareció reseñable. Nope. ¿Yo qué queréis que os diga? Fui muy fan de Get Out, sobre todo el segundo y tercer visionado. Ash me hizo perder un poco de foge con Jordan Pee, y a mí Nope no me ha parecido. Reconozco que es una peli original, arriesgada, y que puede resultar interesante. Y también visualmente es muy chula, y tiene buenas actuaciones, o sea, por eso está aquí, es una mención, ¿no? Pero a mí no me ha convencido. Una peli danesa que me gustó de San Sebastián, Rest en Aflif, bueno, un drama familiar. A mí me pareció bastante chula. Hay quien se dormía con la película, lo puedo entender, pero no estaba mal. Los Reyes del Mundo, la ganadora de la concha de oro en San Sebastián, una película colombiana de la que también hay primera reacción y review en el canal, que está bastante bien. Saint-Omer, una película francesa, que trata una cruenta historia real, y que también he visto hace bien poco, y que me parece mencionable. Fijaos todas las películas que ha habido este año, que no entran ni en las menciones honoríficas, pero las quiero mencionar igualmente. Spoiler Alert, qué buena peli, la verdad, también me ha gustado bastante. Bueno, es una peli dura, de una pareja real, complicada, pero bien, y está también bien ver a Jim Parsons en otro papel, que no sea Sheldon Cooper, que es su papel por siempre, pero está bien la película. Diría que es una comedia romántica, pero más bien es un drama romántico, pero está bastante bien. The Good Nurse, también buena película basada en hechos reales, Jessica Chastain, mi amiga Jessica Chastain, y Eddie Redmayne, que lo hacen bastante bien ambos, sin duda, es una buena película. The Northman, no me ha convencido demasiado The Northman, curiosamente, pero me atrajo mucho el parapeto visual que tiene, y todas estas cuestiones, me parece que Eggers es un muy buen director, y creo que ese es el gran fuerte de la peli. The Sun, esto sí que puede que sea una sorpresa, pero a mí The Sun me ha gustado, elijo, esta es la precuela de The Father, la mejor película para mí del año 2020, y no tiene nada que ver, o sea, solo hay un personaje que coincide, el mismo director, Florian Zeller, pero me parece una peli bastante correcta, durilla, es sincera, hay algunos diálogos, algunas partes se hace un poco pesada, un poco repetitiva, pues no es The Father, obviamente, que me pareció una película impepinable, de lo buena que era, pero esta no me parece que haya tenido críticas justas, ha habido críticas un poquillo nefastas para esta película, y me parece que es una buena película, la verdad, o sea, no me parece una película impresionante, pero está bien. Thorlo Van Zander, igual esto os sorprende, pero quiero mencionarla por dos motivos, el primero, por un motivo personal, me gustó bastante la experiencia de ir a verla, llegó en verano, yo necesitaba un día de desconectar, me fui al cine, me reí con esta película, la verdad, esa es la primera cosa, y lo segundo, es que visualmente, me pareció, bueno, hay momentos de CGI, que igual no tanto, pero me gustó bastante la apuesta que hizo Taika Waititi, en algunas escenas, y no sé, me resultó interesante, la verdad, que no es la mejor película de Marvel, Teal, un buen biopic, que pierde un poco de fuerza, si lo comparamos con muchos biopics, muy potentes, que ha habido en la historia del cine, pero aún así, yo creo que, la actuación de Daniel Dalewater, es impresionante, y me parece, me parece que es lo que levanta la película, porque como digo, la peli al final, es un buen biopic, pero se puede quedar un poquito desdibujado, Tu Leslie, también Andrea Riesbrew, nominada en mejor actriz, bueno, digo también, pero en realidad estaba pensando, en lugar de Daniel Dalewater, la pobre, bueno, que le vamos a hacer, bueno, Tu Leslie no es una gran película, pero me parece también, que una actuación es, destacable en esta peli, que es la de la prota, en general, todo el reparto de estas películas, está bastante bien, sin duda, digo que no es una gran película, que no es una de mis películas favoritas del año, no significa que no esté bien, Weird, The Aljankovic Story, una parodia del autor de parodias más famoso, sin duda es un, bueno, una especie de, de Rocketman, pero ficticio, nos cuenta, nos parodia la vida de este conocido cantautor, bueno, más bien cantante, liricista, no sé cómo se dice, pero autor, autor, lo que es autor, menos, pero también ha hecho sus canciones, y también me ha gustado mucho ver a Daniel Radcliffe, haciendo un papel cómico, que se le da muy bien, es un actor, con unas dotes cómicas muy buenas, y que yo creo que le ha favorecido mucho esta peli, y luego, X, obviamente me ha gustado mucho más Pearl, yo sé que hay gente a la que le gusta más X, pero la quiero mencionar, me parece una peli, bueno, un poco perturbadora, y también una buena peli de terror, que no me ha impresionado, pero que me ha gustado. Estas son películas que me apetecía mencionar, ahora vamos a las menciones honoríficas, es decir, películas que se han quedado cerca de entrar en el top, me parece que hay 12 o 13, y aquí vamos a tener ya debate, porque son películas, que voy a mencionar también muy rápido, pero que muchas de ellas, vais a decir, pero cómo no las has metido en el top, ¿cómo eres así? Bueno, pues esa es la gran duda, que yo tengo, cuando lo leo también, porque tela marinera, pero vamos a por ello, A Man Called Otto, protagonizada por Tom Hanks, me parece una peli, bastante bonita, muy especial, y sin duda que funciona, la cosa es que es un remake, de una película original, que me gusta también, de igual manera, creo que es una peli, que recomendaría bastante, y que creo que, que funciona muy bien, en lo que es, pero bueno, no me ha parecido suficiente, como para meterla en el top, se queda cerca, After Sun, no he metido After Sun, en mi top de mejores películas del año, sé que ahora mismo, mucha gente, sobre todo en film, Twitter, me está apuntando, con un bazooka, a mí me ha gustado bastante, la película, Paul Mezcal está muy bien, pero, la peli de Charlotte Wells, se queda fuera del top, me gusta la peli, insisto, creo que es una peli, que, vas rumiando, y mejora, y que seguramente, la vuelves a ver, y mejora, yo creo que, si la doy muchos intentos, acabaría en un puesto, bastante decente del top, pero esto es lo que es, vale, yo no estoy aquí, para darle muchos intentos a nadie, esto es lo que es, y After Sun, me parece una buena película, pero no he conectado con ella, hasta el punto, de ponerla en el top, que la gente me perdone, Ann Kailin Kewin, que es The Quiet Girl, la película irlandesa, que está en irlandés, y que me ha parecido también destacable, es una peli bastante, bastante potente, en lo que cuenta, esta me gustó bastante, por cierto, no lo he dicho, todo esto está en orden alfabético, de acuerdo, o sea, tanto las menciones anteriores, como estas menciones honoríficas, uy, madre mía, todo está en orden alfabético, para que no haya ningún problema, la única que no está en orden alfabético, es la última mención honorífica, por un motivo, muy especial, Apolo 10 y medio, A Space Age Childhood, la nueva peli, de Richard Linkleiter, que ya sabéis, que es un director, que me gusta mucho, y que me parece una película, el problema que le tengo a esta peli, es que es casi un poco documental, pero me gusta mucho, el estilo de rotoscopia que utiliza, creo que es una peli también, que es protagonista absoluta, de la época, es decir, cuenta exactamente, no sé, es una peli que yo creo, que me gustó mucho, pero reconozco que, pues, cuenta y cuenta y cuenta, como es, la infancia de un niño, en los años 60, en Estados Unidos, pero es que te cuenta eso, no tienen trama como tal, pero bueno, a mí me gustó, Beuro Kyo, es decir, Broker, película que también vi en San Sebastián, del bueno de Corea Eda, me parece una película, muy interesante, y también me gustó bastante, no me parece una súper película, creo que Corea Eda, tiene películas mejores, pero, sí que la quería mencionar, Black Panther Wakanda Forever, creo que, ya lo dije en la review, hay varios problemas narrativos, que ya os conté, y que no me ha convencido, obviamente está aquí, porque, tiene secuencias, y arcos muy fuertes, el homenaje a Chavik Boseman, es presente en todo momento, bueno, no en todo momento, luego ya se va dibujando, y, obviamente, porque tiene que contar una historia, y eso es lo que a mí no me convence, esa historia que cuenta, y cómo lo cuenta, pero la banda sonora, el diseño de vestuario, es una pasada, esta película en ese aspecto, y también los efectos visuales, que mejoran mucho, a la primera, me parece una peli, que podría estar perfectamente, cerrando el top, de acuerdo, por lo tanto, también la quiero mencionar, algunas de estas las digo, y digo, ostras, la podría poner en el puesto 23, en el 25, tal, es todo muy, muy apretado, de acuerdo, bodies, bodies, esto es un slasher, de generación Z, es una tontería, de película, pero me lo pasé, muy bien, viéndola, así que, si sois gente joven, sobre todo, y, os gustan las tonterías, en este aspecto, en alguna ocasión, queréis pasar un buen rato, con una peli de terror, porque no es una peli de terror, como tal, pues yo creo que, bodies, 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 os puede resultar interesante, Downton Abbey, a New Era, me encanta esta serie, me gustó la primera peli, también me ha gustado, esta segunda película, creo que incluso un poco más que la primera, creo que tiene momentos interesantes, y luego también a nivel, maquillaje, peluquería, sobre todo, diseño de vestuario, esta película, es que el nivel que tiene, de arte, y de todas estas cuestiones, de atrezo sobre todo, es una pasada, y si os gusta la serie, pues os gustará la película, She Set, me ha sorprendido un poco, que She Set, no haya entrado en ninguna categoría, de los Oscars, a mí el guión de She Set, algunos momentos, en los que los personajes, decían cosas y tal, me parecía, en fin, no muy especial, pero creo que la película, es interesante, un poco me recordó a Bombshell, y Bombshell seguramente, me gustó un poco más, pero parecido, además por la temática y todo, yo creo que es una película, que también habría que ver, por lo menos, The Woman King, también me gustó esta película, aunque me hubiera gustado, que me gustase más, obviamente aquí, pues como es lógico, destaca Viola Davis, que es, The Woman King, los vestuarios, los lugares en los que han grabado, me parece una pasada, pero lo que es la historia, tampoco me atrajo demasiado, como estaba ejecutada, y se me hizo un poquito aburrida, pero es una buena película, The Wonder, también una peli un poco olvidada, de Sebastián Lelio, digo olvidada en temporada de premios, había algunas cosas también de la peli, pues lo que estoy diciendo en todas, que no me terminaban de convencer, para meterla en el top, pero me gustó bastante más, que a la mayoría de la gente, sobre todo la ambientación, esa música, esos paisajes, Florence Pugh también, muy bien, así que, una película que quería mencionar, por supuesto, Turning Red, es la última misión especial, en orden alfabético, buena película de Pixar, creo que es una peli, que me hizo muchísima gracia, pero también es decir, que la veo, pues, no, en algunas costuras ahí, pero la gracia que me hizo, no me lo quita nadie, además es una peli, muy bien animada, con un estilo más irreverente, de lo que suele hacer Pixar, por lo tanto, también, le doy ahí, un punto a favor, ahora vamos a decir, vamos a mencionar, a la última película, que no entra en el top, y aquí sí que me van a apuntar muchos, con bazocas, y otro tipo de armas, efectivamente, Everything Everywhere, All At Once, toda la vez, en todas partes, no entra en mi top, de mejores películas, del año 2022, ¿cómo es posible? Yo recuerdo, cuando hice la campaña, para pedirle, a la distribuidora, oye, por favor, pillad las películas estas, porque no tenía distribuidora, dije, por favor, que alguien estrene esta película, en cines en España, porque en Estados Unidos, están diciendo, que es la película del año, indiscutible, y aquí estamos, casi un año después, y tiene, ¿cuántas son? 11 nominaciones a los Oscar, creo, y va a ganar unos cuantos, y ojo, no gane mejor película, ya veremos, bueno, yo, la vi en casa, porque esta peli, llegó muy tarde en España, y me quedé, dije, buenas actuaciones, sin duda, todos merecen estar nominados, igual no, pero podemos nominarles, buen guion, es original, sobre todo, el montaje es una pasada, me pareció una pasada, visualmente está muy currada, la dirección es atrevida, es una buena peli, por eso está aquí, en las menciones especiales, y quien lo discuta, pues en fin, nadie viene aquí ahora a decir, no, esta película es una bazocia, por favor, un poco de, un poco de, por favor, pero es evidente que, no era un anime, la alabanza, esta es una película, que ha polarizado mucho, y yo estoy en el lado de, a mí no me parece, ninguna obra maestra, me parece una peli original, de las típicas, que se dicen, oye, échale un vistazo, que igual ha pasado un poco desapercibida, pero el globo se ha hinchado, de tal manera, que a mí no me, yo soy de los que, no ha conectado con esta peli, y que nadie me venga tampoco, a decir, bueno, pero es que claro, tú no eres un inmigrante chino, al que tu hija lesbiana, no te acepta, en Estados Unidos, vamos a ver, tampoco soy un adolescente, obsesionada con un grupo pop, y me ha gustado Turning Red, he conectado con ella, aunque no sea representado, me ha gustado Daunto Navi, no pertenezco, al alto standing británico, de la época del siglo pasado, es decir, vamos a ver, si la película es buena, conecte, y yo entiendo, que hay mucha gente que ha conectado, y ha llorado con la película, y es, es una película, a la que la daré otra oportunidad, más adelante, y puede que mi opinión cambie, o sea, es de ese tipo de películas, no estoy, criticándola de una manera, pero tengo que ser sincero, que es que no entra en el top, que es que no puede entrar en el top, es que no me ha gustado tanto, como para que entre en el top, y entiendo que una película, tan popular, y tan alabada, que no entre en el top, pues es sorprendente, pero aquí hemos venido a jugar, así que lo siento, por todos los fans de Everything Every World At Once, que estabais esperando que la pusieran en el número 1, pues no la he puesto ni el número 25, así que, ya me habéis dejado el dislike, ¿verdad? Pues no, no seáis injustos, esto es un top, es mi opinión, y esto no lo he dicho al principio del vídeo, y aquí, es donde lo quería decir, este es mi top, mi top, es decir, no es el tuyo, no es el de tu pareja, el de tu madre, el de tu padre, el de tu vecino, no, es el mío, y cuando tú hagas el tuyo, yo lo veré, dejadlo en los comentarios, vuestros tops, daré la opinión, me parecerá mejor o peor, pero es una opinión que además, cambia, es decir, cuando yo edite el vídeo, no estaré de acuerdo con algunas de las decisiones que he tomado, ahora mismo, digo, pues igual puedo poner otra aquí y allá, pero tengo que ser sincero, ¿de acuerdo? Este es mi top, y empezamos, ahora, después de tanto tiempo, quería mencionar muchas películas, con el número 25, entramos en el top de mejores películas del año pasado, del año 2022, número 25, 13 Lives, película en prime, de Ron Howard, que la verdad, me ha sorprendido un poco, que haya sido totalmente olvidada, en la temporada de premios, a mí no me pareció una super película, pero creo que es mencionable, y creo que está bien, recomiendo bastante más, el documental de Rescue, que es el documental, que vemos las imágenes reales, de todo lo que pasó en aquella cueva, hace ya una década, es un documental muy potente, pero esto es una adaptación, bueno, es una dramatización de los eventos, y está bien, Ron Howard aquí es una buena película, escenas que también te dejan, finalmente 13 Lives, se lleva el último puesto. Pearl, por supuesto, tenía que mencionar Pearl, me gustó más que X, sobre todo por un motivo muy simple, y aquí hago la reivindicación mía típica, por cierto, Mia nunca mejor dicho, Mia Goz, que barbaridad, por favor, gente de la academia, que sois muy secos con esto, Nomina Terror, no pasa nada, Toni Collette, 2018 Hereditary, Mia Goz, 2022 Pearl, o sea, pero que barbaridad, ese final, esa sonrisa del final, con esos créditos, que escenas, cuando se pone a gritar en el teatro, o sea, esto es una locura, la peli no tiene mucho más de sí, es una chica un poco peligrosa, claramente inestable, pero que barbaridad de actuación, que barbaridad, y que tensión, y que forma de llevarlo, estoy deseando ver Maxine, porque creo que es una cierre de teología, que bueno, pues ha pasado un poco así como, ah sí, bueno, está interesante, T-West y tal, pues a ver, vamos a darle la oportunidad, porque a mí Pearl me ha parecido, quiero decir que X es igual, más película de terror, pero esta tiene algo especial, no sé, me ha gustado más, seguramente ella, o sea, así que bien, bien, Pearl tiene que estar en el, puesto 24, puesto 23 para Close, la que era favorita, por Bélgica, en película internacional, una peli bastante dura, un par de chiquillos, en el colegio, difícil, la verdad, una peli dura, ya fue perdiendo el favoritismo, y bueno, ahí se queda, con esa nominación únicamente, creo que es una peli, que también merece la pena ver, y que tiene que estar en el top, pues de estos dramas internacionales, que al final, merecen la pena, y yo creo que también, nos hacen recordar, bueno, claro, son niños, tampoco, pues de niños, somos dos muy bestias, ¿no? Pero también hay que tener un poco de cuidado con cómo tratamos a la gente, etcétera. 22, Cinco Lobitos, película española, y no es la primera del ranking, de este top, quiero decir que es española, hay otra todavía más arriba, creo que ha sido un año impresionante para el cine español, nadie lo duda, todo el mundo está muy satisfecho, espero que los próximos puedan mantener el nivel, que es muy difícil, porque han coincidido muchas películas, que en otros años, habrían arrasado en los premios Goya de nuestro cine, y que bueno, pues por la presencia de otra película, han quedado, bueno, han ganado premios, pero por ejemplo, el caso de Alcarrás, ¿no? que le he mencionado antes, que se ha ido de vacío, y había ganado el festival de Berlín, o sea, imagina del nivel. Bueno, Cinco Lobitos, ya tenéis review también de la película, etcétera, la bien San Sebastián, es una película bastante buena, bueno, son cinco personajes, bueno, cinco, son cuatro más un bebé, personajes, bueno, hay más, pero la familia de la protagonista, creo que es una peli dura, y que te hace pensar en la vida, y en las familias, básicamente, y creo que es una peli que hay que mencionar. Puesto 21, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bueno, yo ya lo dije en su día, esta para mí es la peli de Marvel del año, evidentemente, mucha gente se queda con Black Panther, entiendo el motivo, y que, bueno, pues puede ser bajo justicia, yo me quedo con Doctor Strange, porque, pues soy uno de los, de los de Sam Raimi, ya lo sabéis, tenéis aquí mis reviews de Evil Dead, de la trilogía, las de Spidey, o sea, es que Sam Raimi, a mí me parece que hace cosas chulísimas, me parece que le da una vida, una dirección a la peli, una personalidad, que luego igual, hay ciertos tramos, que bueno, pues si, pero, hay secuencias de terror, una villana, muy, muy tremenda, creo que es una película a tener en cuenta, y sobre todo a nivel fílmico, como digo, es decir, que bueno, igual dentro del universo es una más, o lo que queráis, yo hablo como película, a mí personalmente, pues me ha gustado bastante, por eso, creo que ya lo dije en su día, y creo que merece la pena esta mención, y entramos en las 20 primeras, que para mí son claramente las 20 mejores, o sea, aquí hay un pequeño salto, lo que pasa que el orden, me ha llevado de cabeza, o sea, ha sido horrible, horrible, establecer el orden de las 20 mejores del año, para mí, pero finalmente lo he logrado, bueno, ya sabéis lo que he dicho, que estoy en desacuerdo, según lo estoy mirando, pero bueno, vamos a ello, puesto número 20, Glass Onion, a Knives Out Mystery, también tenéis review de esta película, y también creo que es una película, muy reseñable, creo recordar, que la primera, en el top de 2019, la coloqué más o menos, en el top 10, no llegó, igual estuvo puesto 12, 11, por ahí, creo que se quedó al borde, esta en cambio está en el puesto 20, creo que es bastante evidente, lo que ha sucedido, es una muy buena secuela, pero que no llega al nivel de la primera entrega, pero yo creo que está bastante bien, todos los amantes del subgénero, les va a gustar, y como ya dije en la review, pues hay algunas cosas, que no me convencieron, pero eso no significa que, no me haya gustado la película, está en mi top de mejores películas del año, creo que el guión es muy atractivo, los personajes son interesantes, y bueno, pues también destaque el diseño de producción, que me pareció muy interesante, como estaba todo decorado, etcétera, por lo tanto, es una película que quería mencionar, y que está en el top, en un puesto bastante holgado, puesto 19, Women Talking, la película de Sarah Polly, gran favorita en guión adaptado, es una película muy interesante, es la que más abajo está, de las nueve nominadas, a mejor película, que está en el top, porque la 10, ya sabéis que está fuera del top, lo siento de nuevo, por los fans de esta peli, pero bueno, Women Talking, es una película, que también me parece muy reseñable, me ha gustado, sobre todo, aparte del guión, las actuaciones, sucede en un espacio muy cerrado, una comunidad religiosa, tremendamente conservadora, cerrada, donde tratan como es habitual, en este tipo de cosas, bastante mal a las mujeres, y evidentemente, pues ellas discuten, bueno, la peli se llama Women Talking, o sea, ellas hablan, la han traducido, mujeres hablando, pues eso, algunas quieren irse, otras no, Dios, los humanos, el futuro, el más allá, es una peli interesante, porque nos pone sobre la mesa, pues, lo que es vivir, y lo que es, estar, pues ahí, con el cerebro lavado, y es muy interesante, y me parece mencionable, sin duda, una buena peli, sobre todo, como digo, a nivel actoral, me sorprende que no hayan nominado a ninguna de las actrices, porque todas están muy bien, pero el guión, por supuesto, también merecía una nominación. En el decimo octavo, Guillermo del Toro, Spinochio, últimamente hay muchos Pinochos, yo creo que ya es suficiente, tuvimos, aquel italiano, os acordáis, con Roberto Benigni, aquel, en el que había un, literalmente, trozo de madera, que se movía, luego el de Disney, de este año, con Tom Hanks, que es, en fin, y este, el de Guillermo del Toro, que es obviamente, el mejor de los últimos años, a nivel de animación es una pasada, es una película muy interesante, como le dan ese toque, de, bueno, vamos a cambiar la etapa histórica, le vamos a dar otro significado, vamos a hacer otra adaptación, es decir, no vamos a copiar, o a refrescar de una manera aburrida, no, no, vamos a revitalizar, y con una animación muy potente, a mí es que cuando se ponen a hacer marionetas, de verdad, y, me parece una pasada, me parece una pasada, y aunque no sea ultra mega realista, no hace falta que lo sea, es decir, con esto le dan un nivel de profundidad, y de calidad a la película, que yo creo que merece la pena, y Guillermo del Toro, pues es un artesano del cine, un tipo que lo hace casi todo bastante bien, así que tiene que estar en el top. En el 17, una película que nadie tiene en su top, Hiyaka, A Hundred Flowers, película que vi en San Sebastián, que ganó el premio a la mejor dirección, tampoco ha pasado más allá de eso, ya estamos en un nuevo año, como no había sido elegida por el país nipón, para representarla, no ha sido nominada, la que eligieron tampoco, por lo tanto, bueno, pues ahí quedó, ¿no? Bueno, pues en San Sebastián, así ganó un premio, yo creo que es una peli bastante decente, que puede que fuera la que más me gustó, de las que entaban en competición, seguramente, yo pensé que podía ganar la concha de oro, que al final ganó los reyes del mundo, pero de las que entraron en competición, creo que seguramente es la que más me gustó, así que, bueno, pues tenía que estar también en el top, en un puesto muy, muy importante, creo que es una peli muy potente, también en la relación con la madre, ¿no? Ya enferma, hay cosas que no me convencieron del guión, porque entonces me hubiera parecido una obra maestra, pero bueno, me convenció lo suficiente, como para estar en este top, además, en un puesto bastante importante, estas más o menos estaban situadas, puesto arriba, puesto abajo, pero a partir de aquí, tengo unas dudas, tengo unas dudas tremendas, empezando por el puesto 16, la gran ganadora de los BAFTA, la gran ganadora del mundo internacional, que va a ganar el Oscar a Mejor Película Internacional este año, y esto tengo que leerlo, pero no lo sé pronunciar, In Western Missed News, All Quiet on the Western Front, sin novedad en el frente, adaptación de la película de los años 30, de 1931, es una película de hace más de 90 años, que fue aclamada, y que es un peliculón, y que tenéis que ver, si no lo habéis hecho, por favor, y esta nueva versión alemana, me parece una película, tremendamente efectiva, en lo que quiere contar, muy espectacular, pero ya no se centra en el tema belicoso, que obviamente es muy importante, en una película de género bélico, sino que muestra muy bien, la desesperanza, de un soldado, en la primera guerra mundial, que llega como un inocente joven, y que acaba como una persona, traumatizada y reventada, ¿no? Es decir, Dios mío, esto ha sido terrible, menudo Erasmus hecho aquí, que casi me matan, ¿no? Entonces, yo creo que es una adaptación brutal, de la película, porque, obviamente, la han modernizado, pero bueno, no me parece tampoco, la mejor película del año, también la daré otra oportunidad, más adelante, porque se me hizo un poco larga, y además, yo ya había visto la original, y el remake, que ya existe de televisión, de los 70, y es una película, que recuerdo, pero también le dan ahí, otra capa, y creo que es, bueno, pues hay gente que tiene un buen argumento, para ponerla, mucho más arriba, ¿de acuerdo? Creo que está bastante bien, por lo tanto, pues entiendo perfectamente, que la gente la quiera upar un poquito, pero aquí hay muchas competencias, estas son las mejores del año, y como ya he dicho antes, los puestos, cambian mucho, y me parece injusto, pues encasquetarlas a un puesto definitivo, van cambiando, es muy fluido esto, por lo tanto, pues eso, tampoco le demos, muchas vueltas. Puesto 15, Eoshil Kyolshin, el título original, The Decision to Live, la película, surcoreana, de Park Chan-wook, de hecho, esta durante un tiempo, fue la gran favorita, a ser, el sin novedad, en el frente, del año, es decir, la película internacional, que también es nominada, en mejor película, y que rasca, muchas nominaciones, en otras categorías, que gana el Oscar internacional, cómodamente, porque está en mejor película, en general, etcétera. ¿Desapareció? Fue completamente, olvidada, yo esto, no lo entiendo, no lo entiendo, no sé cómo es posible, que esta película, no haya tenido, un mayor recorrido, el guión, sobre todo, las actuaciones, pero sobre todo, el guión y el montaje, estas escenas, en las que están hablando, y de repente, aparece él allí, pero no está, es como que lo está viviendo, increíble, es verdad que como película, no me parece la mejor, de su director, obviamente, Oldboy, por favor, y tiene otras tantas, muy chulas, pero creo que es una película, a tener en cuenta, y que si os gusta el cine, en específico coreano, en general asiático, y sobre todo, el cine, seguramente os guste, Decision to Live, puede que no os parezca, una de las grandes películas, del año, pero creo que es una película, que hay que tener en cuenta, y no la han tenido en cuenta, y quería reivindicarla, bastante injusto, este olvido, y sigo sufriendo, para poner el orden bien, porque cada vez que lo veo, digo, me cuesta, me cuesta horrores, pero vamos a seguir, puesto 14, Elvis, tenéis la review, de la película, en el canal, por mucho que me guste Elvis, no soy un gran disfrutón, de los biopics musicales, me cargan bastante, y hay algún que otro caso, especialmente molesto, no porque sean malas películas, sino porque, como suelo decir, son sacadas, de la Wikipedia, creo que, las que tienen personalidad, que son pocas, son las que realmente destacan, caso obvio, el de Rocketman, que lo convirtieron, en un musical de fantasía, prácticamente, y aquí realmente, Bas Lurman, que tampoco es un director, que a mí me entusiasme, ya lo dije en su día, le da, ese fuerte, una buena fotografía, unas buenas actuaciones, sobre todo la protagonista, además, el montaje que tiene, que es muy habitual, en su cine, a mí me carga a veces, por ejemplo, cuando pone canciones modernas, en una peli de Elvis, me parece, en fin, pero, es su estilo, y aunque no me guste demasiado su estilo, creo que casa muy bien, con la película, que está realizando, y me parece una de las pelis, más destacadas del año, es que al final es así, también es una película, que ha funcionado a nivel comercial, y que, bueno, pues ha gustado bastante, pese a tener sus limitaciones, como biopic musical, porque es que al final, sigue siendo un biopic musical, un poquito más larga, de lo necesario, bueno, pero es una buena película, no me parece injusto, yo creo que a partir del puesto 16, yo creo que más o menos, todas son nominables, a mejor película, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que, un puesto 14 para Elvis, se puede traducir en, quitamos esta, que es internacional, esta otra, que es también internacional, y esta otra, que es de animación, y ya está en el puesto 11, y quitamos una más, que es un poco rara, ya está nominada, a mejor película, esta que es de superhéroes, pues ya está, fija, esto es un poco lo que ha pasado con Elvis, si pusiéramos todas en la misma balanza, pues igual no le daba para entrar, pero yo creo que si está, es por merecimiento propio, buena película, también reconocimiento para Bas Lurman, que no suele tenerlo en la academia, así que, pues oye, y viva Elvis, por cierto. Seguimos avanzando en el ranking, en el puesto 13, nos encontramos con, Pushing Boots, The Last Wish, El gato con botas, el último deseo, entiendo, que Pinocho de Guillermo del Toro, se vaya a llevar el Oscar, a mejor película de animación, lo entiendo perfectamente, pero a mí, la peli de El gato con botas, me ha parecido, yo que soy muy amante, de las sagas rec, y que pronto, lo vamos a traer completa al canal, incluyendo la review, del gato con botas, El último deseo también, o sea, las dos, y la última, de la que estoy hablando ahora mismo, también va a tener su review, creo que es una película, que a cualquier fan de Disney le va a gustar, y sobre todo también, a cualquier persona, que siga un poco el mundo de la animación, es una película, que apuesta por un montón de técnicas diferentes, que refresca, no es original en ello, porque ya hemos tenido precursoras al respecto, pero, lo utiliza muy bien, y es una peli, muy divertida, yo me he reído con esta película, de forma tremenda, también tiene sus arcos argumentales, bien desarrollados, sus personajes súper carismáticos, creo que es una de las pelis del año, y merece un puesto en este top. En el número 12, Argentina 1985, otra película que también me gustó mucho en San Sebastián, que ganó el premio del público, que ganó mejor película iberoamericana en los Goya, que ha sido nominada a mejor película internacional en los Oscars, Ricardo Darín es un titán, y la película es realmente potente, además esa mezcla de humor, pues muy irónico, muy argentino, muy de la época, según me comentaron, las personas, ¿no?, de Argentina, que vivieron la época, cómo se vivió esa época, lo mezcla con un tema tremendamente serio, con alegatos muy importantes, que todavía nos hacen falta recordar, nunca mejor dicho, lo de recordar, porque al final estas cosas, las películas a veces nos las refrescan, nos dicen, oye, acuérdate de lo que pasó, acuérdate de lo que pasó, al final es una película, lo que estás viendo es ficción, pero eso pasó de verdad, son cosas que realmente te hacen pensar, entonces creo que es una película muy potente, y que a mí por las películas históricas también me atraen mucho, porque aprendo, entonces eso también la haces subir puestos, bueno, es una película que me gustó bastante, creo que incluso a la gente le gustó más que a mí, pero fijaos, está en el puesto 12, y podría estar perfectamente en el top 10, de hecho me ha sorprendido un poco que no esté en el top 10, creo que ha habido un nivel muy alto, porque como digo, de las 16 primeras, todas iban a estar en el top 10, en mi mente decía, bueno, esta va a estar en el top 10, ostras, es que son 16, pues igual tenemos un problema, así que ese es el motivo por el cual está en el puesto 12, vale, pero la verdad es que me gustó bastante, y podría intercambiarse con cualquiera de las que vienen a continuación, en el puesto 11, Triangle of Sadness, el Triángulo de la Tristeza, otra peli que vi en San Sebastián, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, el motivo por el cual no entra en el top 10, es porque al final, el tercer acto se me hizo un poquito excesivo, y no hablo de excesivo en locuras, porque eso ya lo tuvimos en el segundo acto, en el tercer acto creo que se van un poquito de madre, en cuanto a la duración, en cuanto a que, ya entiendo por dónde van los tiros, pero ya se está estirando, y ahí pierde un poquito de fuerza, pero la gracia que tiene al principio, sobre todo el segundo acto titánico, con esas actuaciones impresionantes, de todo el reparto, desde Woody Harrelson, hasta Dolly de León, o sea, todo el mundo, a lo largo de la película, se sale, y la pobrecita protagonista también, por supuesto, todo el mundo, o sea, impresionante, me hubiera gustado ver a esta actriz en más, en más papeles, porque realmente me gusta como lo hace en la peli, Dickinson también está muy bien, el ruso capitalista, que puedo decir de él, gran película, con muchísimos momentos de comedia extrema, también creo que es una peli tipo Everything Everywhere At One, es decir, muy polarizadora, y la gente igual no la compra demasiado, pero ha llegado a mejor película, y a mejor guión, Robert Osloon lo ha logrado, por lo tanto, creo que es una peli muy interesante, y que recomendaría mucho ver a la gente, aún así, cogeos la bolsa de vomitar, que os dan en el cine, que igual la necesitáis. Entramos en el top 10 de las mejores películas del año 2022, y en el puesto número 10, se encuentra Living, una película más pequeña, más sencilla, también la vi en San Sebastián, y tenéis review en el canal, por lo tanto, no me voy a extender, pero es una peli en la que Bill Nighy alcanza la cima, que te hace mucho bien, piensas mucho en la vida, y en la muerte, cuando ves la película, analizas realmente, lo que tienes que estar haciendo, en tu día a día, entre comillas, que puede pasar simplemente, por ser una persona, que se dé cuenta de, estas películas motivadoras, muchas veces no funcionan, pero aquí, esto es un remake, por cierto, ya lo dije en su día, por supuesto, de la peli japonesa de Akira Kurosawa, Ikiru, que es vivir, living, y bueno, evidentemente, la película original, es un clásico del cine absoluto, pero es que esto está guionizado, por un premio Nobel, de literatura, sí, sí, seguro, es el que ha guionizado la película, por lo tanto, yo creo que tanto el guion, nominado, como Bill Naigie, pues merecen esas nominaciones, que han conseguido, un poco sorprendente, porque es una peli, pues, la típica peli británica, pequeñita, de festival, pero la verdad es que merece la pena, es que es una peli muy chula, y luego en mejor película también, yo creo que debería haber entrado, pero bueno, ahí ya, pues, pues no lo ha logrado, entiendo, pues que no, no todo se puede, pero vamos, que es una peli que a mí me, me gustó mucho, y entonces por eso está en el top 10, obviamente, ¿podría entrar otra de las anteriores? Pues sí, podríamos poner aquí a Argentina, o al Triángulo, podríamos ponerlas perfectamente, o al Gato con Botas, por supuesto que sí, vamos, yo al Gato con Botas, ha habido un momento que pensé que lo iba a poner en el top 5, es que hay mucha igualdad, en este top, ¿de acuerdo? por lo tanto, es un ranking del momento, que luego al final, no es justo, y no es perfecto, pero que a mí me sirve, para hablar de las pelis que más me han gustado, y cerrar el año pasado, mencionando también las que no he hecho review, que por ejemplo, el caso de la siguiente, en el puesto número 9, The Fabelmans, la última película de Steven Spielberg, bueno, a mí The Fabelmans, me ha gustado bastante, me ha gustado casi todo, lo que cuenta, cómo lo cuenta, y por qué lo cuenta, pero no me parece, una de las mejores pelis de Spielberg, que a mí este comentario, me parece hasta de mal gusto, a ver, es Spielberg, quiero decir, hay que ponerlo en contexto del año, yo creo que es una peli muy inspiradora, yo creo que es una peli, que si hubiera hecho cualquier director, igual, pues, habríamos mirado con sorpresa, porque como es Spielberg, bueno, es otra peli de Spielberg, es una peli inspiradora de Spielberg, es una peli, un drama familiar, con momentos bonitos, y música de John Williams, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas de estas hemos visto? ¿verdad? Pues yo creo que eso no es justo, yo creo que, esa fuerza que ha ido perdiendo, que es normal, porque como digo, es una peli al final, muy, que la gente me entienda, para el público normal, es decir, he dicho antes, tu pareja, tu madre, tu padre, tu vecino, vuestro vecino que va al cine, por ejemplo, o el amigo de no sé qué tal, esta es la típica película, que va a ir a ver, no va a ir a ver, Triangle of Sadness, no va a ir a ver Living, va a ir a ver, The Fablemans, y esto es un poco mentira, porque la recaudación, no ha sido muy buena, pero a lo que me refiero, es que es la típica película, que es, académica, que, es una película, muy bien hecha, la foto, las actuaciones, está muy bien hecha, es muy buena película, pero es, académica, es correcta, no es una peli, de estas, tipo Everything Everywhere, o alguna que otra, que todavía voy a mencionar, ¿no? Entonces, como es tan correcta, y tan académica, y tan normal, porque ese Spielberg, que es un señor, ya, pues claro, ahí está, ¿no? Es como si está bien, pero, entonces, no quiero que le quite la gente, que esto es verdad, pero no quiero que le quite, el personal, ningún mérito, a una buena película, también, muy sincera, y con un final, con una escena final, que me gustó muchísimo, pasamos al puesto número 8, pues para mí, la mejor película internacional, es decir, fuera de Hollywood, de este año, y es española, sí señor, Asbestas, una película impresionante, que recomiendo muchísimo, que también se me hace un poco larga al final, pero que he justificado, ese cambio incluso de género, que tan malo suele resultar en las películas, por lo que quiere contar, y como lo quiere contar, y es una película impresionante, de todas las actuaciones, a mí, Denise Menoshe, me parece impresionante, pero es que Luis Zahera, se come la película, te aburrimos francés, creo que es una película memorable, para el cine español, la mejor de Sor Goyen seguramente, y eso que tiene algunas muy chulas, que yo he defendido también mucho, me gusta mucho esta película, creo que es muy recomendable, y de verdad, ya basta de ver mamarrachadas, españoladas, y tonterías varias, por favor, esto es una película auténtica, y esto si lo hubiera dirigido, bueno, iba a decir cualquiera en Hollywood, pero es que realmente, aún así, yo creo que también está teniendo, un recorrido de admiración, muy potente, y es una película, que va a pasar a la historia, de nuestro cine, Las Vestas, top 10 del año 2022, vamos al número 7, la cual para mi gusto, iba a estar en el puesto 16, y la he subido hasta el 7, porque Avatar, The Way of Water, tiene, una salvajada, de trabajo, que no es que no lo tengan, todas las anteriores, bien hecho, unos logros técnicos, es una absoluta barbaridad visual, esta película, también tenéis review, de la cinta, como también la tenéis, de Las Vestas, por cierto, es que, de verdad, ver esto, es una pasada, que si es verdad, que la trama, bueno, pues es una película más, que no, no es muy revolucionaria, que al final, pues, es un poco la excusa, de contar otra vez, algo similar, con los mismos personajes, pero a mi el mundo marino, que es justo cuando además, no había demasiada trama, pero me parece una locura, o sea, yo creo que es una película, que verla en pantalla grande, ha sido, bueno, es que literalmente, ha ido todo el mundo a verla, o sea, la recaudación es tan brutal, es una película, que realmente hay que, hay que admirar, por este motivo, y es así, es así de simple, yo creo que el trabajo, que James Cameron, tiene detrás, como ha luchado, para hacer esta película, y las que vendrán, que madre mía, porque a nivel guión, yo, ya lo digo, estaba viendo la película, y decía, a mi esto no me interesa demasiado, pero es que estoy tan metido, y la quiero volver a ver, no sé si me explico, viendo la peli, digo, pues no me está gustando tanto, pero cuando, la estoy terminando de ver, digo, pues igual quiero volver a verla, por la impresión, que resulta, es así, es lo que es Avatar, también lo fue la primera, lo que pasa, que han pasado ya muchos años, entonces esta es, pues la nueva versión, no es la secuela, pero ya me entendéis, la nueva, el nuevo impacto visual, que tiene Avatar, una pasada, y The Way of Water, el sentido del agua, merece estar en el top, puesto número 6, The Whale, una película que no ha agradado a todos, porque es, bueno, ha gustado mucho, es Aronofsky, también tenéis review, y tenéis final explicado, por cierto, que es una, una cosa que no suelo hacer, y lo he hecho en The Whale, porque, ahí voy, aunque haya gustado bastante a todo el mundo, es una peli que no es, para todo el mundo, es decir, es una peli que, ya de entrada, tú necesitas ser consciente, de que vas a ver un dramón, y una peli muy agria, muy amarga, muy Aronofsky, que al final parece ser el sinónimo, y que bueno es este director, de verdad, a mí me gusta mucho, pero luego lo que me ha dado, más allá de la peli que me ha gustado, el motivo por el cual la he puesto en el puesto 6, es que, me ha dado motivos para pensar, he pensado, esto es así, esto es asá, está justificado que se comporte de esta forma, que diga esto otro, que este personaje le trate así, por qué, cuándo, cómo, piensas mucho, en todas estas cosas, cosas que igual no haces, con otras que acabo de mencionar previamente, entonces, bueno, y otras sí, entonces The Whale realmente es una película, que a mí me ha gustado mucho, sobre todo por eso, bueno, me ha servido mucho para eso, por ello la he colocado en el puesto 6, que ya es muy alto, y que merece mucho la pena ese puesto, y entramos en el top 5, las 5 mejores películas del año 2022, antes que nada, dejando en vuestros comentarios, por favor, cuáles han sido vuestras favoritas, qué os parece que haya puesto esta tan adelante, o esta otra tan atrás, etcétera, que me importa, de verdad, y además yo interactúo con vosotros, y me gusta mucho leerlo, porque también me hace matizar, y digo, ostras, pues aquí hay dos o tres personas que me han dicho esto, igual, no, es decir, estas cosas al final, aunque uno tiene su opinión, y cuando se dedica a esto, es muy firme, pero también te abres a decir, pues no había conocido ese punto de vista, y ahora que lo conozco, le doy un porcentaje de validez, entonces, me interesa bastante también vuestra opinión, bueno, más allá de eso, las 5 primeras, las he tenido bastante claras desde el principio, el orden me ha hecho tirarme de los pelos, hasta el punto de que me lo he cortado, pero ha sido un bonito año, hasta llegar a estas 5 primeras películas, que me parecen sin duda las 5 mejores, podría colocar asbestas perfectamente, o de whale, o podría colocar incluso, fijaos a donde me voy, lo que he dicho antes, el gato con botas, el último deseo, o podría colocar living, o de fabelmans, en las 5 primeras, porque al final esto de los puestos, es muy relativo, es decir, estamos hablando de una décima más o menos, que es un 8 con 2, con un 8 con 3, o con un 8 con 1, es todo ficticio en ese aspecto, por lo tanto, entendedme, esto es solamente una opinión del momento, y seguramente la cambio pronto además, pero bueno, esto es lo que queda, por lo tanto, ahí vamos. Las 5 primeras, puesto número 5, The Banshees of Inishering, almas en pena en Inishering, una de las grandes favoritas también, de la crítica y del público este año, no sabría si quedarme con 3 billboards, 3 anuncios en las afueras, outside Ebbin, Missouri, o con Banshees of Inishering, pero la verdad es que son dos películas muy buenas, de Martin McDonagh, que por ejemplo a mí, In Bruges, que es una peli que gusta mucho, no me gusta tanto, me parece interesante sobre todo, pero no me parece una super película, pero en cambio, 3 billboards y The Banshees, me parecen super películas, no masterpieces, o sea, es decir, yo no tengo todo, por eso está en el puesto 5, conmigo, con respecto a la peli, es decir, hay cosas, que no me, me pasa lo mismo con 3 billboards, que no me convencen, pero, la dirección y las actuaciones son un 10, a mí las actuaciones de esta película son impresionantes, o sea, si al final ninguno de ellos gana el Oscar, entiendo que hay mucha competencia, pero es una peli, para ganar todos, o sea, es impresionante, Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, y Barry Keoghan, es que los 4, y luego McDonald, en el guión, lo que les hace decir, lo que ha escrito, y cómo les hace decirlo, una maravilla, y luego otra cosa que me ha gustado mucho, banda sonora, etcétera, todo eso está muy bien, pero sobre todo, más allá de guión y actuaciones y dirección, que para mí es lo mejor de la peli, el tema de los paisajes, es decir, el setting, ese pueblo que pasamos de la América profunda, entre comillas, típico pueblo de Estados Unidos que todos pensamos y que está en esa peli, a una isla irlandesa hace 100 años, con 4 pueblerinos, 2 o 3 colgaos, que están allí diciendo y haciendo chorradas, a mí me parece que esta peli, hace un par de cosas muy bien, aparte de los paisajes, como digo, es una pasada, todo lo que acabo de mencionar, qué pasada, cómo mezcla la comedia, con la tragedia, porque la peli parece que trata de algo deprimente, un tipo que ignora a otro, que decide ser, ya no eres mi amigo, punto, te odio, no, no te odio, eres un buen tipo, pero no me caes bien, ya no quiero saber nada de ti, con esta cara que pone en las cejas de Colin Farrell y del personaje, y dices, no sé si reírme de él, ponerme a llorar así me mira, pero bueno, ¿qué es esto? o sea, mete al potro, a la yegua, lo que fuera, el pony en casa, la otra se va, el pobre muchacho que está ahí, con esa manera que tiene de hablar, esos acentazos irlandeses, luego Brendan Gleeson haciendo de ojo loco, si no ojo loco, no, no tiene nada que ver con ojo loco, precisamente es otro registro, pero bueno, es un gruñón también, mezcla mucho comedia, con tragedia, y eso a mí me parece muy bien, porque hay momentos en los que te ríes, de cosas tristes, y que te entristecen cosas graciosas, o sea, te da pena de ellos, pero te estás riendo de ellos cuando es triste, o sea, es muy difícil mezclar eso, eso es una cosa, y luego hay otra, que me parece una pasada, que es el logro de plasmar la condición humana, vamos a decir, de hago lo que quiero cuando quiero, y a veces no lo entiendo, no tanto como hacen los Coen, que es el azar, es decir, al bueno le puede acabar en la película, pegando un tiro a alguien, y al malo se sale con la suya, y cosas así, es todo el azar de la vida, que a veces es tan injusto, etcétera, son un poco, no pesimistas, pero libre albedriistas, voy a decir, pero con McDonald's no es azar lo que vemos, sino decisiones, es todo lo contrario de los personajes, parece parecido, puede resultar similar, pero en el fondo no es lo mismo, puede incluso resultar contrario, porque uno decide esto, esto afecta al otro, el otro, ¿por qué decides esto? Pues yo decido pelear para que no sea así, o decido aceptarlo, entonces el otro cambia de opinión, y somos muy raros los humanos, y estos son un cuadro, un cuadro, me hizo mucha gracia, y me gustó mucho la película, también me dio pena, porque son unos pobres hombres, pero ahí están, puesto número 4, Top Gun Maverick, poco que decir de la película, ya tiene review, por lo tanto no me voy a extender, me extiendo un poco en las que no tienen review, bueno, Top Gun Maverick, ya digo que mencioné todo lo que me pareció bien en la review, y así sigue siendo, es decir, es un espectáculo visual y sonoro, sobre todo, muy merecido todo el gusto que está recibiendo, por parte, no solo ya de público, obviamente, sino también de académicos, es el blockbuster de la temporada, bueno, hay otro, hay otro un poquito más adelante, depende de lo que consideremos blockbusters, podría haber un par de ellos, pero, lo que viene a ser una peli de acción al uso, esta es la película del año, sin duda alguna, y yo creo que también, llama al aplauso, es verdad que es una peli, pues convencional, es decir, no tiene una trama muy compleja, una peli que podría haber sido hecha, hace bastantes años, pero, no, es decir, tiene todas las genialidades técnicas de la actualidad, y ya no solo efectos visuales, que por mucho que esté nominada, no podemos olvidar, que esta peli también tiene una cantidad de efectos prácticos, brutal, y cuando digo efectos prácticos, no es que a alguien le hayan tirado con una cuerda, sino que se han subido en un avión, y se han ido a grabar, 200 horas, un F-18, a toda prisa por el aire, es decir, es una locura, esta película, nominada a mejor guión, que me ha dejado muy sorprendido, y no nominada a dirección y fotografía, que es lo que todos dábamos por hecho, que iba a tener, ganar ya es un tema mucho más complejo, pero las nominaciones, yo creo que se las merecía, una muy buena película de acción, que recomiendo mucho, y que hay que ver en la pantalla más grande posible, y entramos en el podio del año, he tenido muchas dudas, porque cualquiera podría estar en el número 1, también estas que acabo de mencionar, pero al final, por la nota que les he dado, hay tres películas, que están en el podio, y que tienen que ser reconocidas como tal, en el puesto número 3, he tenido muchas dudas, y finalmente he hecho un cambio de última hora, y he colocado a Babylon, Babylon está en el puesto número 3, curiosamente, es otra peli que ha polarizado, es decir, entiendo que mucha gente tenga, Everything Everywhere All At Once, en el puesto número 3, y Babylon esté fuera de su top, pero no lo comparto en absoluto, a mi Babylon me parece, que si tienes un mínimo de nociones de cine, ya la vas a disfrutar, por lo que es, por su capacidad técnica, el montaje, la banda sonora, todas esas cosas, ya son un espectáculo, y algunas secuencias concretas, ya las mencioné, también en la review, recién publicada, así que no me voy a extender, pero la secuencia de ir a por la cámara, la secuencia de, vamos a repetir la escena mil veces, son secuencias, que a mi me parecen, una pasada, también cubre muchos años, bueno, como digo, la banda sonora es un 10, o sea, es una locura, y las actuaciones, Margot Robbie, todos están bien, pero Margot Robbie aquí, ya se graduó con Aitonia, pero esto es, un nivelazo, o sea, es impresionante, el tema de guión, el tema de que igual, te puede resultar la peli, menos atractiva, narrativamente, eso ya es otro tema, eso ya es otro asunto, ahí ya entra más, tu gusto personal, cómo has dormido la noche anterior, qué te ha parecido la compañía en el cine, todas esas cosas, que entran en la subjetividad, de cada uno, pero la objetividad, es que Babylon es una película auténtica y valiente, y además, está muy bien hecha, y merece muchísimo la pena, y ahí tenéis mi review, en el canal, recién publicada, como digo, que también merece mucho la pena, porque os hablo más en detenimiento, de por qué me ha gustado tanto la película, y podría haber estado en el puesto número 2, pero finalmente, he decidido colocar a TAR, la película de Todd Field, protagonizada por la inconmensurable Kate Blanchett, que es una cosa que ya no está protagonizada por Kate Blanchett, es Lydia Tarr la que protagoniza la peli, el otro día me decían, es que hay momentos en los que me lo creo tanto, que es que ya no la veo a ella, o sea, es una cosa inconmensurable, ¿por qué está aquí esta película? por dos cosas, primero, bueno, por muchas obviamente, pero vamos a decir tres, una muy subjetiva, me han gustado mucho las escenas de música, eso me pareció muy espectacular, pero luego hay dos que son, el desarrollo y profundidad del personaje, porque al final la peli se llama TAR, es decir, la peli va sobre ella, personaje ficticio, directora de orquesta, muy compleja esta persona, dentro de su ser hay muchas complejidades y problemas, todas esas capas, cómo están escritas y ejecutadas, me ha encantado, me ha encantado, pero luego hay otra cosa más todavía, otra cosa más, la dirección, yo entiendo que este año, sea el de los Daniels, o el que quieran darle el Oscar, pues muy bien, mira, si os ha gustado más eso, perfecto, pero Todd Field llevaba 17 años, sin hacer una película, si mal no recuerdo, aproximadamente, y esas escenas, yo me acuerdo por ejemplo, de la secuencia, en la que están ensayando, y discutiendo, qué hacemos con este, con el otro, o por ejemplo al principio, cuando tiene en los primeros compases de la peli, con pases, no, ese momento en el cual, le echa la bronca al alumno, que está como, rebelde, la cámara se mueve, se mueve, es tan sutil, pero qué bien rodada está la peli, quiero esperar unos años, y volver a verla, porque, me ha gustado mucho, y me ha parecido, que realmente, es potente, luego sí, es muy larga, tiene, un público objetivo, más centrado, y yo creo, en el mundo festivalero, que en el mundo comercial, obviamente, no es una peli, que vaya a ser, un Elvis de la vida, pero vamos, que a mí me parece, que le dan mil vueltas a la mayoría, no mil vueltas, pero yo la coloco aquí, con, con mucha holgura, sí, sí, y me parece, que podría haber sido el número uno, el número uno, es una película, que ya no recordáis, se estrenó hace más de un año, increíble, pero cierto, hace poco, ha hecho un año, la semana pasada, de hecho justo, un año, y una semana del estreno, de nuestra número uno, nuestra medalla de oro, la mejor película para mí, del año 2022, tenéis review de ella, en el canal, de Batman, de Batman, un blockbuster, reconocido también, como es justo, con muchas nominaciones, en varios certámenes, también en los Oscars, como pasó con la guerra, del planeta de los simios, Matt Reeves, me ha conquistado, me gusta más, la guerra del planeta, de los simios, Matt Reeves, me ha conquistado, con una película, tremendamente impactante, sobre todo, porque yo quería ver, un Batman distinto, a un Batman, como el de Matt Reeves, y Robert Pattinson, que se sale, me ha gustado mucho, le hubiera quitado, un poquito de metraje, seguramente, y creo que no es perfecta, pero, es que a mí, si tú mezclas Batman, que ya ganas puntos, con una peli, de un asesino en serie, y misterios, esto realmente, es Seven, esto es una peli, de quien lo hizo, realmente, lo que pasa, que con Batman, de detective protagonista, esas escenas, con el pingüino, de Colin Farrell, por cierto, que sale Colin Farrell, en la película, menudo año ha tenido, y que bien lo hace, que no parece él, tenéis la review, no voy a extenderme mucho, pero quería cerrar, con ese reconocimiento, a The Batman, que es una peli, que bueno, se estrenó tan tarde, y la secuela, va a llegar justo, en dos años, bueno, en octubre del 2025, le pega mucho más, yo creo, una fecha de Halloween, o de octubre, noviembre, quiero decir, de otoño, a este Batman, tan oscuro, tan de lluvia, y de hojas, que, ese tipo de Batman, a mí me ha gustado mucho, la película, yo entiendo, que haya gente, que igual, pues esperaba, una peli de acción, y no quería, un film tan, voy a decir, profundo, tan distinto, a lo que es habitual, pero precisamente, creo que eso también, es un mérito, que en el día de hoy, que estamos viendo, películas de superhéroes, que son una más, y que parece, que las ha hecho cualquiera, no significa, que sean malas, hay cosas muy chulas, pero, esto se sale un poco, de ese nivel, y también tuvo un gran éxito comercial, yo creo que gustó bastante, lo que pasa, que bueno, esta pelito había llegó, antes del boom, Top Gun Maverickiano, vamos a decir, todavía no habíamos llegado, al punto, en el cual, Top Gun Maverick, hacía, billón y medio, y Avatar 2, hacía, casi, dos billones, con, no sé ni cuánto, con, muchísimo, dos billones, es decir, fijaos, ya estamos en, en etapa, prepandémica, en blockbusters, por ejemplo, The Batman todavía no tenía ese nivel, entonces, yo quizá lo hubiera retrasado unos pocos meses más, para que llegara más fresca la carrera de premios y demás, bueno, por el motivo que sea, llegó el año pasado, hace un año, y aquí hoy, tiene su justísima reivindicación, que os gusta más, Tarn, o Babylon, o The Fablemans, o El Gato con Botas, el último deseo, que tanto he mencionado, y que tanto me gusta, y que habrá review, pues, lo entiendo perfectamente, sobre gustos no hay nada escrito, o mejor dicho, está todo escrito, y es tanta la bibliografía de los gustos, que al final, pues, pues no podemos aprenderla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también, tenéis que entender que este ha sido mi top, que es subjetivo, y que puede cambiar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, dejadme en los comentarios, vuestra opinión, sobre las pelis, que más os han gustado, que menos os han gustado, bueno, que menos no, no quiero que haya gente, que utilice esto, para señalar, y echar, no, molestias, a películas, pero bueno, sí que me podéis decir, esta no me gustó tanto, o esta me gustó más, etcétera. Como siempre, agradezco mucho, vuestra visita, ya sabéis que este es un vídeo especial, que se hace todos los años, y que, es muy interesante para mí, y os mando un abrazo virtual, y os invito, a que sigáis en el canal, que ya sabéis que cada dos días, tenemos un vídeo nuevo. Muchas gracias, como siempre, por ver el contenido, y nos vemos, muy muy pronto, con más y mejor. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao. Chao.